Algunos expertos han analizado a profundidad la aplicación del Estado de Derecho del actual gobierno de Xiomara Castro sobre los aciertos y desaciertos para el fundador de la Gremipe, Victorino Carranza. Actualmente el país no lleva el rumbo que todos los hondureños quisieran. Si no tenemos una seguridad jurídica, como lo estamos hasta ahorita, lo más desacertado es que no hay inversión. Y si no hay inversión, todo lo que digamos, algo más de lo mismo o puro bla bla. No podemos hablar de espacios, de oportunidades de trabajo, que es lo que realmente necesita el pueblo. Nos dimos cuenta de que ya es un negocio la migración y por eso ahora más bien es efectivo de que la gente migre. El campo se viene a San Pedro Sula creyendo que es Washington. Y naturalmente que para ellos en su poco conocimiento así lo es. Al darse cuenta de que aquí no logran lo que ellos esperaban, se van mojados, como decimos popularmente, y tenemos los resultados negativos que hasta este momento se dan. Mire, la planificación de gobierno, de país que tiene Doña Xiomara, nosotros lo estamos analizando siempre y vemos que no ha iniciado. Pero todos los hondureños y cada uno sabemos que la piedra en el camino es su esposo. No está haciendo bien las cosas, está hablando de ideologías. Desde el punto de vista de César Ramos, miembro de la Acción Menonita, los hondureños tienen derechos, pero esos derechos aún no se ven reflejados en favor de las mayorías. Hay delincuencia, las personas se siguen marchando del país y otros temas sociales que no se resuelven, lo que genera mucha incertidumbre en este presente y futuro. Bueno, a lo que va de este tiempo ya de 15 meses de gobierno, pues digamos que Honduras transita hacia un proceso de recuperación del Estado de Derecho, pero que no es fácil poderlo recuperar porque el Estado de Derecho en este país ya rato se viene, digamos, debilitando. Nosotros creemos que hay dos elementos esenciales que este gobierno debe apostarle, que es a la recuperación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia en este país. Y eso pasa porque la configuración de los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, sea de acuerdo a los criterios esenciales para decir que estamos en un Estado de Derecho y democrático. Vimos la dificultad que hay en lo que fue la conformación del poder legislativo. Todavía, matemáticamente hablando o numéricamente, dentro del Congreso no parecen haber condiciones para que se den los consensos políticos necesarios en función de tomar las grandes decisiones del país que contribuyen a resolver los graves problemas económicos, los problemas sociales, los problemas ambientales y también la institucionalidad política, digamos. Mientras el abogado René Altamirano es del criterio que deben romperse ciertos monopolios. Creo que hay aciertos y desaciertos. Algunas personas tal vez no tienen el enfoque de caminar hacia el tema del Estado de Derecho o no lo perciben de la manera que nosotros lo percibimos o la demás gente. Hay que decir algo en el tema del Estado de Derecho. Muchas de las instituciones y en su actividad estaban de manera disfuncional, ¿verdad? Es decir, no estaban cumpliendo la función que permite establecer o caminar hacia un Estado de Derecho. El asunto es que, para poner un ejemplo, en el tema de los centros penales hay una ley de rehabilitación. De hecho, esa ley obliga a que las personas trabajen cuando son condenadas y que perciban un monumento y que una parte de eso se destine para ellos, otra parte para su manutención y otra parte para su familia. Pero, por ejemplo, no se recibió en este gobierno los centros penales adecuados a como la ley lo demanda. Entonces, para que se avance hacia allí, en el Estado de Derecho, se requiere cierto tiempo. Por los vientos que soplan, el gobierno de Honduras camina, pero sin dar pasos seguros de acuerdo al punto de vista de los expertos. Con la cámara de Alexander Paz, informó Selvin Pineda para Noticias EDN, al servicio de la verdad.